Hoy se sortea en la lotería de Mega Millions el décimo premio más grande de la historia de Estados Unidos. Felicidades, se han acumulado 415 millones de dólares. Esto porque no ha habido ganador desde el 8 de marzo. Ay, Luis Carlos, el más reciente premio grande fue el de 430 millones del Powerball que se llevó a una familia de Nueva Jersey el pasado 7 de mayo. Y aunque la posibilidad de ganar el premio gordo es de una en 259 millones, las esperanzas de muchísimos jugadores están puestas en los números que salgan sorteados esta noche a las 11 horas del Este. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. Gracias.